Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? La verdad es que no sé si haya gente despierta a esta hora porque son las 5 de la tarde aquí en Sydney, Australia. Y bueno, la verdad es que solamente quise hacer este live porque el día está espectacular y quería enseñarles este lugar. No sé quién ande por ahí, si me pueden saludar para saber si alguien me escucha el día de hoy. Hola, hola. Oigan, ¿está de lado la cámara o si me ven bien? Oigan, hola, hola. Hola, Simply. Hola, el buen Johnny. Buenas noches. Hola. No, buenas tardes por acá. Son las 5 de la tarde. Está haciendo un poco de calor. Hola, Alan. Hola. ¿Sí se ve bien todo? Alan, Alan. Alan, ¿te conozco Alan? Creo que sí. Hola. Bueno, les platicaba que hoy son las 5 de la tarde. Un poquito. No, 4 y media. 4 y media. Vine a este lugar increíble que se llama Darling Harbour en Sydney, Australia. Y les cuento que acabo de terminar de grabar un video para el canal que va a salir este sábado. Y bueno, el viernes. Viernes para ustedes, sábado para mí. Y es una exhibición de una activista, que no es otra cosa más que un artista que hace activismo, en la que hagan de cuenta que recolectó basura del océano y con ella hizo unos vestidos. Hizo como una, como una, ¿cómo decirlo? Como una exhibición de moda, hagan de cuenta. Puros vestidos de botellas de plástico, globos, cosas que se encontró en la playa de Sydney y de Los Ángeles. Y también, bueno, puse una tiendita ahí muy interesante. Acabo de salir del museo. Les enseñé el museo. Déjenme ver si puedo voltear la cámara. Hola, hola, hola. Gracias por conectarse. Gracias por acompañarme. Ahorita les enseño este lugar. Nada más quería darles rápido la introducción para que vean o para que sepan por qué ando por aquí. Y bueno, para que estén al pendiente del video, ¿vale? Voy a voltear la cámara para enseñarles el museo y este lugar. Ahí está. El museo está allá, que es el Museo Marítimo de Sydney. Y la exhibición se llama Beach Couture, que es como moda de playa. No sé si alcanzan a verlo. Hola, Luis. Hola. Gira la cámara. ¿Para dónde? ¿Para dónde, Luis? Bueno, les voy enseñando. Este edificio es nuevo. Es el casino y lo está construyendo, ¿cómo se llama? Packer, me parece. Ese es su nombre. Y fue este señor que se casó con Mariah Carey como por un mes. Y ya después se separaron, pero bueno, esa es otra historia. Esta es, bueno, les enseño la bandera de Australia, que está por ahí. Esto es Darling Harbour. Allá está el Museo de Esera, esto que ven por allá. Ese es el Wildlife Museum. O, no es cierto, ¿dónde es un museum? Es un parque como donde vas a ver animales. Tienen koalas y canguros y así. Y ese es el acuario, que también está muy bonito. Algún día los voy a llevar a conocerlo. Esto de acá arriba es la torre. Es como el World Trade Center en México, que gira. Y como pueden ver, el día está muy bien. Llevamos como tres, cuatro días nublados y lloviendo. Y bueno, hoy dije, tengo que ir a grabar esta exhibición, porque cerraban a las cuatro y literal salí de la casa. Llegué aquí en diez, no, como en quince minutos. Me tardé en llegar y sí alcancé a grabar. Y bueno, ahora tengo que editar el video para que lo vean. Pero ojalá, ojalá lo puedan ver, porque está muy interesante la exhibición. Me encantó. Y sí te abre los ojos, te abre los ojos de... El ver, pues, cuánta basura estamos tirando, ¿no? Basura de un solo uso, plástico, cubiertos y demás. A ver, les enseño este lado ahora. Mientras, déjenme leer los comentarios. Fíjense que tengo la cámara de lado, pero sus comentarios salen de lado. Entonces, no puedo realmente leer muy bien. Misael dice, ¿qué tal está el COVID por allá? Fíjate, Misael, que desde que empezó el COVID no nos dejaron, más bien no nos pidieron que utilizáramos el cubrebocas. O sea, no era obligatorio. Y hasta cuándo empezó a ser obligatorio. Bueno, después de Navidad y Año Nuevo, mucha gente se contagió. El gobierno se friqueó un poco y, bueno, lo empezaron a ser obligatorio, pero solamente por un mes. Y literal duramos el mes de enero con el cubrebocas en lugares cerrados y justo lo acaban de quitar el viernes porque ya llevamos dos semanas sin ningún contagio en toda Australia, lo cual me parece excelente. Tienen buenas expectativas para ver. Bueno, el gobierno está como muy contento porque creen que no se va a poner peor y ya empiezan a vacunar en febrero. Entonces, bueno, entre eso y entre que no dejan entrar a nadie, yo creo que lo han podido controlar muy bien. Además de que la gente está siguiendo las reglas. O sea, si te dicen que te pongas el cubrebocas, que no se junten más de cinco personas en el lugar en el que están y así, pues la gente lo sigue y eso ayuda. Se me fueron muchos mensajes. Perdón. Hola, Miguel. Saludos hasta Jalisco, Omar, Misael. Increíble por el gobierno. Sí, la verdad es que está muy bien que todos nos pusimos las pilas y creo que en total solamente tuvimos como 136 contagios. No, un poquito más. No, no me creas. No sé. Olvida lo que dije. Tal vez 3.000. No estoy muy seguro del número, pero sí estoy seguro que llevamos dos semanas sin ningún solo caso. Ok. Ahora, ¿a dónde? Bueno, les enseño ahora nada más esta parte. Que aquí hay muchas banderillas. Todos estos son corporativos. Ahí está, bueno, este es un banco. Ese es un hotel, que es el Hyatt. ¿Qué más les puedo enseñar? Aquí en la noche, bueno, se ve increíble esto. Misael dice, la verdad, tu canal en YouTube es excelente. Muchísimas gracias. Te felicito mucho por el contenido maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Más que nada, el que me apasiona es el de las plantas. Sí, gracias, Misael. Bueno, trato de poner de todo lo que me gusta y que creo que les puede interesar a ustedes. Si fuera por mí, haría puros videos de minimalismo o de puras plantas o de pura kombucha, pero bueno, pues hay muchas cosas que me gustan y no me puedo enfocar en una sola, pero creo que lo que trato de hacer es pues dar algo de valor, ¿no? O sea, lo que sea que suba, que sea algo de, pues sí, que aporte valor, ¿no? Que les sirva y que los motive o los inspiro, o que les guste, cualquier cosa, sí. Najera dice, mi mamá es maestra. Ah, se me va tu mensaje y usó tus videos para las clases. Ah, qué gusto me das a ver eso. ¿Quién más? Hola, 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 hola. ¿Qué les parece si nos vamos? Bueno, los voy a llevar por acá, en lo que ya me voy para allá. Digo, para mi casa. 51 personas conectadas. Yo creo que porque todo el mundo está dormido ahorita, ¿no? ¿Qué hora es en donde están? ¿Qué les parece si nada más caminamos al final de este puente y ya nos despedimos? Porque está haciendo calorcín el día de hoy y, bueno, quiero ir a terminar ese video. Síganme escribiendo si pueden para que lea sus mensajes y vayamos platicando. A ver, ¿qué les parece? Está bien si dejo la cámara así o quieren que la voltee. Seguimos así. A ver, creo que, no sé si están escribiendo. Ah, sí, perdón. Uy, no, ya van muchos mensajes que se me fueron. Perdón. No sé por qué no salían. En México, 12.35. Ya váyanse a dormir. ¿Qué hacen despiertos tan tarde? 9.35 en México. Juez, perdón, perdón, se me va un juez Muru. Hola, Jorge. Un saludo hasta Australia. Gracias. Tu contenido me gusta muchísimo. Muchas gracias. Aprendo mucho a ver tus videos. Muchas, 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 muchas gracias. Johnson, John, perdón, pregunta, ¿dónde estoy? Estoy en un lugar que se llama Darling Harbour en la ciudad de Sydney, en Australia. Y les platicaba que vine a una exhibición al Museo Marítimo para hacer un video que voy a publicar este viernes. Uf, qué calor, qué calor. A ver, ya estaba el primero a dormir. No, no se duerman, no se duerman. Háblanos sobre la educación de la sociedad. Fíjate que, pues no sé qué te puedo contar exactamente, pero la gente es educada por lo general o por lo menos en la ciudad o donde yo vivo. Llevo ya 13 años acá y, bueno, no he tenido alguna vez un problema de racismo ni nada parecido. O sea, aquí la cultura es muy, o la sociedad es muy, como se dice, welcoming, como que recibe muchas culturas y no hay racismo. Bueno, sí hay racismo, pero no, ¿cómo explicarlo? Como de chiste, hagan de cuenta y tal vez como muy escondido, pero yo nunca he tenido ningún problema. O sea, tengo amigos australianos, pues nunca me han hecho una mala cara. O sea, de hecho, la gente, pues, ve muy interesante que soy mexicano. O sea, como que ser mexicano aquí es así como muy exótico, hagan de cuenta. Como que la gente se sorprende mucho porque no conocen a muchos mexicanos. Bueno, eso es lo que te puedo contar de la sociedad. Déjenme voltear la cámara para ir platicando en lo que nos vamos. ¿Qué creen? Que no puedo leer los mensajes porque el sol me está dando en el teléfono y no se ve nada. Déjenme voltearlo otra vez que no veo nada. ¿Cuántos años tengo? ¿No? ¿Qué pregunta? No, tengo 39. ¿Cuántos crees que tenía? Aprendo mucho con tus videos. Muchísimas gracias. En cuanto se pueda, ¿podrías hacernos un tour por el Opera House? Sí, claro, claro. El Opera House está por allá. Pero sí, algún día los llevo con mucho gusto. Yo creo que voy a hacerlos live por aquí. Porque YouTube como que siento que te penaliza cuando haces un en vivo. Como que, no sé, me da la impresión que no sugiere mucho tus videos. Y bueno, me gustaría seguir haciendo en vivo por allá. Pero yo creo que empezaré a hacer más de esto en Instagram que a la gente le gusta. Esto les cuento. Es un edificio nuevo que es donde estaba la pantalla IMAX. Y bueno, se ve como muy futurista, la verdad. Yo creo que les va a quedar increíble. Pero parece que van a abrir en unos dos o tres años. Allá es una sala de conciertos. Y bueno, aquí, todos esos son restaurantes. Ángelo dice, tus videos me animan mucho. Muchas gracias, Ángelo. Me da mucho gusto saber eso. Y Luv Najera dice, muchas gracias por los videos. Eres el mejor YouTuber. Gracias, gracias. No, para nada. Solamente, pues, comparto lo que me gusta. Haz más en vivo aquí en Insta. Sí, prometo ser más en vivo. Espero no se harten porque me gusta, me gusta ser en vivos. Y bueno, aquí les cuento también que cuando es Día de Australia, la gente se junta acá. Que de hecho el Día de Australia fue hace como, creo que la semana pasada o hace como cuatro días. La gente viene acá y aquí en el agua ponen unos como barquitos y tienen como fuegos artificiales y hacen una ceremonia de las personas que les dieron la ciudadanía y así. Gan pregunta, ¿cuál es mi comida favorita? Aquí me encanta la comida tailandesa. Es mi favorita, favorita. Y la japonesa, mucha comida asiática me gusta. Estefanía Tapia Ramírez, hola, hola, hola. Bueno, vamos a seguir caminando por acá. Nada más para que ven un pedacito de la ciudad. Y ya, me despido para no hacer un live tan largo. Gracias por todos los corazoncitos. Gracias por ver los videos. La verdad es que me encanta saber que hemos creado una comunidad de tanta gente que tiene cosas en común. Y bueno, eso me encanta, leer sus comentarios y saber que estando tan lejos pueda conectar con ustedes. ¿Qué les pareció el tour? Gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado. Si quieren, hacemos otro tour otro día. Yo creo que, no sé, igual podemos ir a la Casa de la Ópera para que conozcan allá. Con mucho gusto los llevo, ¿vale? Pero bueno, estén al pendiente del video que voy a publicar en YouTube el sábado, que la exhibición estuvo muy buena. Y solamente quería enseñarles cómo estaba el día porque estaba muy bonito y, bueno, se me ocurrió hacer este en vivo, ¿vale? Gracias a todos los que se conectaron, en verdad. Gracias por ver el canal, por ver los videos y por, pues, seguir las sugerencias que ahí comparto con ustedes, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos después. Hasta mañana. Que descansen. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. De nada. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Bye. Bye.